Mirando la hiedra, tu recuerdo me envenena Todo el tiempo extraño, lo feliz que era Ahora tu boca me resulta una piedra Llena de palabras que no quiero oír Si no fuera por aquella mentira serías mía Y nunca en la vida me vería así Mirando la hiedra, tu recuerdo hoy se quema No quiero encontrarte ni volverte a oír Si no fuera por aquella mentira hoy serías mía Y nunca en la vida me vería así Nunca en la vida No quiero encontrarte ni volverte a oír ¡Gracias!